Resultados, hoy los hay, nada es fácil, queremos a veces exigir cosas que no tenemos, hay que ubicarnos en la realidad que vive el fútbol de aquí de El Salvador, y lo digo con mucho respeto, pero sin embargo, a pesar de ello hemos avanzado. Si estamos peleando la posibilidad de la clasificación hacia el hexagonal, tiene que ver con lo trabajado en este año, dos meses que estoy acá, porque antes estaba el país en otro lugar dentro de esa clasificación, es decir, el trabajo realizado en este año nos permite soñar y con estar en un hexagonal nuevamente de manera directa. Eso habla de que las cosas se han hecho muy bien. Rodrigo Arias, no hemos tenido chance de conversar sobre todo esto, así que literalmente me muero de curiosidad de saber qué pesa de esto. Bueno, esto viene después de una declaración del presidente de la Federación Salvadoriana de Fútbol, quien dijo hace unos días, si no clasificamos al hexagonal, hasta ahí termina el contrato de De Los Cobos. O sea, el presidente no solamente había prometido o había asegurado que la meta era el mundial, sino que además ahora creo que eleva la expectativa diciéndolo de que si no van ni siquiera al hexagonal, aprovechando el momento del ranking FIFA, sería un fracaso y ahí termina el ciclo De Los Cobos. Y De Los Cobos retoma esa declaración diciendo que no tenemos por qué esperar más de lo que tiene el fútbol salvadoreño, entonces me deja claro que no están en la misma página, que ahí cuerpo técnico y oficinas federativas están viendo otra película quizá. A ver, pero haciendo un poco de memoria, retomamos cronológicamente, recuerdo que De Los Cobos en los primeros días dijo si Panamá clasificó un mundial, también nosotros podemos soñar con estar en Qatar. Y el lunes de esta semana, cuando se le preguntó, porque la pregunta va también encaminada justamente a lo que dice Rodro, se le preguntó lo mismo, le preguntaron qué pensaba de la declaración, dijo que sí, que había una cláusula y que estaba de acuerdo con la cláusula. Empezó con que sí podemos ir a Qatar, luego que estaba de acuerdo con la cláusula y ahora que se está peleando y se está cerca del hexagonal, a donde quería estar la selección, gracias al trabajo hecho por él en este periodo con la selección nacional. Lo que sí es cierto y hay que destacarlo son los números, porque los números al final, a cargo de De Los Cobos, lo avalan. Hablo de los números en frío, los números de partidos jugados, partidos ganados, partidos perdidos y partidos empatados. Después podemos discutir la forma, los modos y todos los errores que ha pasado en el camino, sí, pero los números hasta ahora lo avalan. Bueno, ¿qué opina usted, señor? ¿Esos números vienen de la calculadora del Primi Maradiaga o de dónde vienen? No, de los números de los partidos jugados, de los partidos que ha ganado. ¿Qué tiene que ver Panamá? No entendí lo que dijiste al principio de Panamá. Fue lo que dijo Carlos De Los Cobos cuando recién tomó las riendas de la selección nacional. ¿A ti te parece que es? Si Panamá fue a un mundial. ¿Hay una comparación entre que uno vaya y el otro no al mundial? Sí, porque Panamá fue por primera vez. Ajá. ¿Y nosotros a cuántos mundiales hemos sido? A mí me parece que las fechas no coinciden, porque un primer objetivo que anuncia el presidente de la FESFU diciendo que si no estamos en la hexagonal, Carlos De Los Cobos llega hasta ahí porque hay una cláusula en el contrato en el que si no hay resultados, a pesar de los números que dice el joven López, se va. Cuando Carlos De Los Cobos firmó su contrato, el tema del ranking de la FIFA no nos llevaba a ninguna selección de la CONCACAF, ni a la hexagonal, ni mucho menos al mundial, bajo este nuevo sistema. Correcto. Ya. Entonces los tiempos no coinciden. Sí, señor. Ya. Sí. Ahí hay una primera circunstancia que, porque hoy el presidente de la FESFU pone como objetivo estar en la hexagonal del señor Carlos De Los Cobos. Yo puedo retomar algunas sensaciones, si hablamos de lo futbolístico, Diego, que es lo que tú creo que te referías. Hemos visto partidos en los que el equipo jugó bien. ¿Ya? Entonces, Guatemala... Un periodo, digamos, un periodo del arranque de este año, de tres o cuatro meses donde el grupo se compenetró, hubo compromiso, y se habló más de fútbol. Y se le dieron partidos importantes a la selección. Más que todo amistoso. Porque oficiales, no sé qué números estés hablando ni a qué número se refiere el señor De Los Cobos, porque si no nos basta habernos quitado el sueño durante dos meses, que casi nos quedamos fuera de la Copa de Oro, después perdemos con Dominicana, perdemos con Bermudas. Yo no sé qué número, pero yo nunca había visto el fútbol salvadoreño, mi fútbol, jugando a ese nivel y sufriendo a ese nivel. No sé los números. Pero es que los números, estoy hablando de los números en frío, no estoy diciendo si lo ha hecho súper bien o lo ha hecho súper mal. Los números como tal. Sí. Vamos a los números, te los voy a, porque ahorita estaba haciendo memoria rápidamente. Con este técnico hemos jugado ocho partidos oficiales. 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 A los amistosos, a mí los amistosos no me los saqué para hablar de... Estamos hablando de números, los oficiales. Ganó tres partidos oficiales. Empató dos y perdió tres. Esos tres los perdió con Honduras 4-0, con Bermudas y con República Dominicana. Para mí esos números no los ponen tampoco así como que digas, ¡guau! ¿Y a quién le hemos ganado en materia oficial en los otros tres partidos que tú te refieres? Le ganamos a Santa Lucía, tres por cero acá, con rechiflas del público. Le ganamos a Jamaica, que fue yo creo el triunfo estelar porque es el partido que nos puso en Copa Oro. Y le ganamos en el Cuscatlán en el segundo partido a Barbados. Y empatamos dos partidos que fueron en la Copa de Oro. ¿O me equivoco? Sí. No, ganamos el... Ah, no, le ganamos a Curazado, perdón. Le empatamos con a Mike. Entonces son cuatro, dos, tres. Esos son los números. Claro, luego le suman. Entonces, claro, esa foto puede... Entonces hay que sumar los oficiales, faltan cuatro este año y ahí ya tendremos, me parece, una foto exacta. Esa foto va a ser tan exacta que nos meterá o nos sacará del hexagonal. A mí lo que me agrada, al menos... Pero es que eso es justo lo que destaca Carlos de los Cobos, que la selección ahora puede pensar en hexagonal por el trabajo que se ha hecho este año. Ese es justo el análisis que hace de los Cobos ahora en las declaraciones que dio. Que por el trabajo que él ha hecho en este año, la selección puede pensar en estar en hexagonal. Esa es la percepción que tú puedas tener. O que tú puedas generar o lo que él pueda decir. Pero lo que debemos entender es que estas declaraciones, en las que remarca una vez más, después de la conferencia que generó hace un mes, con todos los problemas que se vinieron en la última jornada doble FIFA, hoy vuelve a aparecer y nos vuelve a decir a los salvadoreños, ¡Ey! Dejen de estar exigiendo cosas que no existen. Hay que ubicarnos en la realidad. Hace un mes nos dijo que no le alcanzaba la materia prima, que estábamos muy limitados. Entonces, al final a mí me agrada que termine por darnos la razón. Ya, que todo lo que ha venido ocurriendo, gastamos demasiadas energías negativas fuera del terreno de fútbol y es lo que nos causa siempre tanto daño. Muchas energías. Te lo está diciendo el técnico, no lo estoy diciendo yo. Esos son los errores que yo comenté, que dije que se vinieron cometiendo una serie de errores con esta actual administración y bajo la tutela de Carlos de los Cobos que se han pagado a lo largo de este proceso del técnico mexicano al frente de la salida. ¿Tú sabes cuántos repatriados vamos a tener para la próxima doble fecha FIFA? Ahora confirmó a Denis Pineda, confirmó a Rodolfo Zelaya, a Jaime Alas. Bueno, el lunes lo había hecho Juan Barahona, le cumplí, señor, con el tema de Juan Barahona. Y bueno, esos cuatro confirmó por lo menos. Uno, la última vez que vino, se comprobó que era más que todo para hacer llegar aficionados al estadio. No tenía ritmo para... No, pero la gente no fue al estadio. La gente no fue al estadio por Pito Zelaya. No venía con ritmo. Sí, pero la gente no fue al estadio por Pito Zelaya. Denis Pineda está sancionado, no puede jugar. El primer partido. El partido clave de esa gira es el primero y en ese no puedes contar con Denis Pineda. Y vuelve Jaime Alas. Y vuelve Juan Barahona. Te pregunto, Diego López, con todas las declaraciones que ha dado tu cuerpo técnico, ¿tú tienes la confianza de que podemos ganarle a Montserrat? Por supuesto que podemos ganarle a Montserrat. Sí, señor. Y a Santa Lucía también, a los dos. Bueno, Santa Lucía no te lo puse en el camino porque si ya no le ganas a Santa Lucía, entonces dediquémonos a jugar parchís. ¿Ya? Yo creo que... Pero a Montserrat... A Montserrat dijo que sí. Usted seguramente tiene dudas. Yo tengo dudas. Yo ese partido... No sé qué opinará Rodrigo. Yo tengo serios dudas. Yo quiero ver el partido. Si no le ganamos a República Dominicana, yo creo que hay serias dudas de ganarle a Montserrat. Bueno, pues nada, así termina el microciclo y este viernes por fin la nómina de la semana oficial que arrancará el lunes. Ahí sí que ya con los jugadores que serán de la partida. Tienes la lista de los que han hecho este bendito microciclo una vez más. Son tres. La tenemos... Fueron once jugadores al partido. Vamos a ver cuántos de esos se paran en Montserrat como titulares. Y entonces nos van a dar la razón de que esto es simple y sencillamente... Pero si ya sabes cuáles son. Yo creo que dos. Tres y ya. Henry y Domínguez. Ok. Claro. Así es. Bueno.